Amigos, vamos a ver cómo sale este vídeo morrocotudo. Estamos con el magnetismo y sus cosas. A este experimento lo voy a llamar canal o reguero de flujo magnético. Pensando en la analogía de cómo se comporta el agua cuando va por un reguero, por unos arriates o por unos canales, y el agua por su naturaleza siempre va por el curso de menor resistencia. Pues bien, en este experimento es lo que he descubierto, que el campo magnético le ocurre igual. Como en el anterior vídeo, estoy utilizando un transformador E más I. Aquí tengo una fuente de alimentación alterna de 17 voltios, con el osciloscopio puesto con mediscorriente y tensión. Esta es la primaria y estas dos son las secundarias dos salidas. Son varios los experimentos que voy a hacer. Para ello tengo a mi amiga Las Lámparas. He hecho dos juegos, uno de lámpara azul y otro con cable rojo, ¿vale? Ahí los tengo. Las lámparas con cable azul son lámparas de 5 vatios, que cuando la alimento a 12 voltios en continua me consume 0,42 amperios. Y una lámpara de las que tienen los cables rojos son lámparas de 21 vatios, que cuando la alimento con 12 voltios me circula por ellas 1,76 amperios, ¿vale? Entonces, resumiendo, cable rojo de 21, cable azul de 5 vatios, ¿vale? Bien, el primer experimento va a ser simplemente ver cómo el flujo voy a coger y voy a conectar nada más que la salida a una lámpara. Y voy a desplazar esta parte de arriba para ver lo que ocurre, ¿vale? Mira, veamos si lo hago bien, porque me lío un poquito. Voy a conectar y le doy marcha. Ya tengo aquí los 17 voltios y aquí tengo, aquí lo tengo apuntado. 17 voltios salen aquí. Entran 17, salen aquí 17. Y aquí salen 3,7 voltios, ¿vale? Si yo cortocircuito este de banao, esta salida la cortocircuito, tengo una salida en este de 20,4. Si cortocircuito esta salida, ahí pongo la raya, en este tengo 20,5. Si en esta pongo una lámpara de 21 vatios, en esta tengo 20,3 voltios, igual que si hubiera cortocircuitado más o menos. Si pongo aquí una lámpara, aquí, una lámpara de 21 vatios, es como si hubiera casi cortocircuitado, me sale igual. 20, esos son datos para que vosotros penséis por si os sirve de algo. Bien, vamos a conectar la lámpara pequeñita, por ejemplo, aquí. Espero que no me dé calambre. No, no me dé calambre, por eso es baja tensión. Bien, aquí tengo la lámpara mochuela. No se enciende, ¿no? Le voy a conectar una lámpara de 21 vatios aquí al otro lado. Como vemos, la de 21 vatios que tiene más potencia, tiene más, menor resistencia ómica creo, menor resistencia, hace un cortocircuito bueno. Y entonces todo el flujo, todo el flujo se fluye hasta la del centro, ¿ves? Aquí lo tengo. He puesto aquí la lámpara esta y entonces el flujo que está circulando por esta y por esta pata, esta al crear una fuerza electromotriz bloquea el paso y ahora solamente circula por aquí, ¿vale? Bien. Voy a quitar el cortocircuito de la lámpara. Como veis se me apaga, ¿ves? Aquí viene lo bonito, lo bonito y barato, del reguero. Imaginaros el agua, el agua circulando, el agua circulando ahora mismo está circulando por aquí y por aquí. Como aquí, tiene un obstáculo, como esta bobina está puesta aquí la lámpara, hay un obstáculo aquí, un obstáculo. No se enciende porque tiene un paso de más facilidad por aquí. Si yo le pongo aquí obstáculo, dice el flujo, muy bien. Si no puedo por aquí, me voy por donde no hay carga y paso por ahí. Pero, ¿qué pasa si ahora esa barra la desplazo y le impido que vaya el flujo por aquí? Porque le abro esta parte de arriba. Pues vamos a verlo. Vámonos para atrás, campeón, vámonos para atrás. ¡Ay, cómo protesta! ¡Ay, cómo protesta! Ahí lo tenemos. Al no tener más remedio el flujo magnético de un solo camino, pues ahora sí induce tensión en la bobina en esta, ¿vale? Miremos la gráfica de la corriente. Ahora me está consumiendo. Tengo un consumo aproximado de medio amperio en la entrada del primario. ¿Vale? Ya recordáis que esta era la gráfica de la intensidad y esta es la tensión. Cuando yo vuelvo a su sino, voy a cerrar esto, voy a volverlo a su sitio y veremos lo que pasa con el campo. Mirad la intensidad. La intensidad ahora ha bajado mucho. Apenas consume. ¿Veis? La curva de la intensidad a plana. Y la intensidad en el amperio.